¿Habéis visto esto en Instagram y preguntéis cómo lo hacen? En este video voy a mostrarles paso a paso cómo puedes hacer esto. Así que, si estás interesado, continúe a ver. ¡Hey chicos, Warner aquí! Que si tener el monitor de mi pantalla atrás con la luz azul, o sea, todo bien, pero igual tú te das cuenta que hay mucha diferencia entre el primer video que yo subí y el video que estoy subiendo ahora. Y eso es porque poco a poco he ido mejorando todo lo que he aprendido, ¿no? Por ejemplo, que si el micrófono te rendo más cerca, que si la luz un poquito más cerca, más suave, que si el fondo más limpio, cosas así, los colores, aprender a editar mejor. Y sí, básicamente quería mostrarles ese video primero porque quería agradecerles. Son ya 100 suscriptores de este canal que yo comencé hace mucho tiempo y en verdad para mí significa mucho. Solo es como que la primera meta que tenía hace mucho, mucho tiempo. Así que muchas, muchas gracias a todos los que se están suscribiendo, los que están apoyando el canal, los que me escriben y todo eso. En verdad, muchas gracias a ustedes. Y bueno, quería aprovechar la oportunidad para también hablarles sobre, hey, si ustedes quieren comenzar, por ejemplo, a hacer YouTube. Yo, muchas de las razones por las que yo no comenzaba era porque tenía muchas dudas. Que si no tenía el equipo correcto, que si no sabía hablar muy bien a la cámara, que si hay más gente que sabe más que yo. Pero al final, como puedes ver aquí en este video, yo un día dije, hey, voy a comenzar a grabar y no me importa, solo quiero subir el primer video. Y eso fue lo que hizo que yo empezara a subir y a subir y a subir, poco a poco a mejorar, a mejorar. Entonces, si tú quieres empezar, hey, solo empieza. Olvídate de que la gente que va a pensar, que si no tienes el equipo. Porque al final esas son cosas que tú vas a ir mejorando poco a poco. Que como puedes ver, yo sí he podido mejorar con el tiempo, con práctica y también estudiando un poquito. Tratando de ver qué es lo que hacen la gente diferente, qué es lo que hacen mejor que yo. Y tratar de aprender un poco para poder aplicarlo a lo que yo sé. Entonces, lo que te puedo decir es que, hey, solo comienza, olvídate de lo que piensa la gente porque al final es lo que tú quieres hacer y poco a poco vas a ir mejorando. Y si tienes la duda de que no quieres comenzar porque tienes miedo de cómo la gente te va a ver, eso va a cambiar. O sea, olvídate de la gente, olvídate de lo que piensa la gente, la gente no importa. O sea, lo que importa es lo que tú quieres hacer. Así que si tú quieres comenzar, solo comienza y olvídate de lo que piensa la gente. No pienses en la calidad porque la calidad al final tú poco a poco la vas a ir mejorando. Al principio nosotros no tenemos todo lo que queremos, pero después poco a poco vamos a poder agregar cositas que no sabíamos antes y que al final hacen que la calidad de nuestro contenido aumente un montón. Así que comienza con lo que tienes, comienza con lo que sabes, poco a poco tú vas a poder ir mejorando todo. Y otra cosa que a mí me pasó era que yo, por ejemplo, pensaba, hey, pero hay mucha más gente que sabe más de fotografía que yo. Hay mucha más gente que sabe hacer esto mejor que yo. Pero lo que yo no pensaba era que también, como había gente que era mejor que yo en esto, también hay gente que sabe menos que yo. Entonces yo puedo ser como esa persona que le enseña a la gente que sabe un poquito menos. Al final siempre va a haber alguien que sabe más que tú y siempre va a haber gente que sabe menos que tú. Así que si esto es un miedo que tú tienes de que no sabes lo suficiente como para hablar sobre un tema, hey, háblalo a tu manera y poco a poco tú vas a ir mejorando. Y al final la gente que no sabe mucho van a poder aprender un poco de ti. Pero empieza, olvídate que si no sabes porque poco a poco vas a ir aprendiendo más y más. Y sí, básicamente solo quería decir un par de cosas como esas que sí, si tú quieres comenzar a hacer videos, si tú quieres comenzar a hacer algo, comienza a hacerlo. Olvídate de todo y solo comienza a hacerlo con lo que tienes, con lo que sabes, con todo eso. Yo mucho tiempo quise hacer este canal de YouTube y nunca lo hice porque al final siempre tenía esas dudas en mi cabeza. Y lo único que hicieron fue que demoraron el comienzo de este canal. ¿Quién sabe? Si hubiera comenzado hace dos años, tres años, como me hubiera gustado, tal vez voy a estuviera en una mejor posición. Pero por eso, solo tienes que comenzar a hacer lo que te gusta sin importar nada más. Y bueno, solo quería hacer este video pequeño para agradecerles a ustedes. Y chuzo, 100 suscriptores. Tenía que hacer videos hace rato, pero no quería que si hacía el video de los 100, y de repente alguien se suscribía, tenía 99. Pero ya ahora son 114 hasta el momento de hacer este video. Y wow, en serio, muchas, muchas gracias a todos los que están suscritos. Y sí, no será posible sin ustedes. Así que muchas gracias. Esto me da más motivación para hacer más videos como este en el futuro. Y sí, vamos a ver qué es lo que pasa. Y el próximo video vamos a hacerlo cuando llegue a los mil suscriptores. Espero que sea pronto. Y bueno, a trabajar duro. Ustedes también trabajen duro y solo comiencen las cosas. Muchas gracias por ver el video. Dale un like y suscríbete para que puedas ver más videos como este en el futuro. Nos vamos a estar viendo en el próximo. Chao.